El tres veces campeón del mundo Sugar Sheen Mosley y el ex monarca mundial interino de peso super ligero de la Asociación Mundial de Boxeo Pablo César, el demoledor Cano, protagonizarán la pelea estelar denominada Mosley en el Oasis el próximo sábado 18 de mayo a verificarse en la Arena Oasis Cancún. En conferencia de prensa, los pujiles en compañía de sus entrenadores y promotores deportivos dieron a conocer de manera oficial la velada boxística, misma que incluirá en la pelea coestilar al chetumaleño Sergio Yeo Thompson, además de boxeadores como el tabasqueño Juan Pablo Lagarto Sánchez y los cancunenses Yesenia La Niña Gómez y Josep El Diamante Aguirre. Juventud contra Experiencia serán las que se enfrentarán este próximo 18 de mayo. Mosley, originario de California de 41 años de edad, ha enfrentado a boxeadores de la talla de Manny Pacquiao y Saúl El Canelo Álvarez, cuenta con 46 victorias en su haber, 8 derrotas y un empate. Será la primera vez que pelee fuera de su país, por lo que dijo sentirse muy orgulloso y contento de pelear en un lugar como Cancún y ante un gran rival. Por su parte, Cano, originario de Tlanepantla, Estado de México, de 23 años de edad, ha peleado un total de 29 veces en las que ha enfrentado a boxeadores como Erick El Terrible Morales y Johan El Terrible Pérez. Tiene 26 victorias, de las cuales 20 han sido por la vía del cloroformo, dos derrotas y un empate. Mencionó que será una pelea complicada pero que llega preparado al 100% y que ese triunfo se quedará en sus manos frente a su afición. La información del boxeo para Notivision Deportes.